3. Megan y la princesa Kate usaron exactamente el mismo vestido, pero una optó por la opción más corta. Megan, Markel y la princesa Kate alguna vez usaron exactamente el mismo vestido pero en estilos ligeramente diferentes. La princesa Kate ha sido vista con el vestido zarita de Diane von Furstenberg varias veces, la primera fue su aparición en el Royal Variety Performance en 2014. También cautivó con el vestido negro hasta el suelo en 2017, para una gala benéfica en el Palacio de Kensington para celebrar el último proyecto del centro Anna Freud. El blog Kate Middleton Style describió el vestido de la siguiente manera. El zarita es un vestido largo de encaje con un corpiño ajustado que se abre en un amplio dobladillo acanalado. El vestido presenta detalles festoneados, mangas tres cuartos de encaje transparente y un profundo escote en V en la espalda. Está completamente forrado. En 2014, Kate combinó el vestido con un delicado bolso de mano negro y lo complementó con un par de llamativos aretes de diamantes. La realeza optó por un brillo significativo nuevamente en 2017 cuando volvió a usar el vestido, luciendo una increíble pulsera de diamantes y aretes a juego. Cuando Kate usó el vestido por primera vez en 2014, se peinó el cabello con un moño suelto, mientras que en 2017 optó por rizos dramáticos y elásticos. Años antes de que la princesa Kate apareciera en la creación de Diane von Furstenberg, Meghan Markle usó exactamente el mismo vestido, solo que en un color y largo diferente. En sus días de actuación anteriores a Harry, Meghan asistió a un evento de USA Network en 2012, vistiendo una versión más corta y azul marino del vestido. Libre de cualquier protocolo de moda real, la actriz tuvo libertad para experimentar totalmente con su estilo. Libre de cualquier tipo de moda real, la actriz tuvo libertad para experimentar totalmente con su estilo.